Si estás en búsqueda de oportunidades laborales, este tutorial es para ti. Digita en el navegador web de tu preferencia www.serviciodempleo.gov.co Una vez en la página de la unidad de servicio de empleo, da clic en el botón de iniciar sesión. Si no tienes cuenta, da clic en registrarte y diligencia la información que te va pidiendo la plataforma. Correo electrónico, confirmación del correo electrónico, tipo de documento, número de documento y confirmación del número de documento. Das clic en continuar y completa la información personal que te van solicitando como nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, el país de residencia, el departamento, el municipio y por supuesto el prestador de tu preferencia que en este caso sería la caja de compensación familiar del Magdalena. Selecciona el punto de atención de tu interés, acepta los términos y condiciones, acepta el tratamiento de los datos personales, selecciona la casilla de no soy un robot y da clic en crear cuenta. Así de fácil ya tienes tu cuenta creada. Ahora, si ya estás registrado, simplemente digita tu tipo de documento, número de documento, contraseña y da clic en ingresar. Una vez en la plataforma en el menú superior, selecciona mis oportunidades laborales. Da clic en la opción de consultar vacantes. Una vez que cargue la página mano izquierda, selecciona la ciudad de tu interés. En este caso, hemos seleccionado Santa Marta Magdalena y automáticamente nos aparecen las vacantes disponibles. Puedes ver el detalle e incluso aplicar, confirmar la aplicación dando clic en autopostular y aceptar para finalizar el proceso. Si quieres revisar el estado de tus postulaciones, en el menú superior, en mis oportunidades laborales, selecciona mis procesos, donde podrás buscar los procesos de selección en los cuales hayas participado. En criterio de búsqueda, asegúrate de seleccionar la opción todas y da clic en buscar. Podrás ver todas tus postulaciones, incluso ver el proceso y la fase en la que se encuentran.